de lo que se está haciendo en Santiago por parte de la alcaldía. Ah, usted me trae un resumen ahí. No, 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 no es resumen. Y la puesta que usted va a poner eso. De la de las cantando callecita. No, 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 no. Calles. Limpiando tampoco eso. Las luces LED, las luces LED, ya. Ese proyecto comenzó a implementarse desde ya. Luces LED. LED en las calles. Solar. Mírelas ahí. Solar. Solares. Qué bueno. Eso lo hay. Mírelos ahí. Muy importante, solares. Y tiene la particularidad de esas cámaras que se le pueden instalar cámaras. Esas luces se le pueden instalar cámaras. Con cámaras. Palos sería. Chequé. Ya comenzó ese proyecto, el proyecto de las luces aquellas que todavía nuestro amigo Roberto Tineo y yo estamos en la justicia con Mélido porque Mélido se oponía a ese proyecto. Se opuso. Se opuso. Se oponía por encima de él para beneficio de la ciudad. ¿Y qué argumentaba Mélido para oponerse a eso? Que pidió una bicoca y no se le dio. No, pero usted que anda buscándose más lío a él. Usted que pidió una bicoca. Usted está sometido por eso. Pero fue verdad. Que pidió una bicoca y no se le dio. Pero recuérdense lo que dice el nuevo código. Usted tiene que llevar videos, pruebas. Entonces quieto. Pidió una bicoca y no se le dio. Y ahorita después de que está aquí buscando auxilio a los opinadores opinando solo. No, no, tranquilo, tranquilo. Me lo traquen allá. Ya se inició el proyecto de instalación del sistema de iluminación de luminarias LED en toda la ciudad de iniciativa del alcalde Abel Martínez. Pero me gustaría saber si son solares. Averiguar. Déjeme chequear. Con el aval del consejo municipal. El consejo municipal lo aprobó. Mélido del consejo, pero él no lo aprobó. Con el voto disidente. El voto disidente. Vamos a averiguar. La oposición de Mélido Guzmán se aprobó. Se está comenzando desde ya la instalación de las luminarias. Y quiero que mi hermano Héctor, Héctor Ramírez. Era de Cienfuegos una vez. Él es de ahí todavía. Desde que se llegó aquí no. Él es del sur. Tú sabías que él es del sur. Sí, pero. Pero que de aquí. Somos todos afuera. Ustedes dónde quedó. De las romanas. De las romanas. Ah, que él es sureño. Ah, está bien. Ah, no, está bien. No, pero bueno. Ah, es bueno. Ese de los pocos sureños bueno. Bueno. Ese no igual que Danilo Medina, ¿no? Ese de lo bueno. El hombre de la logística, Héctor Ramírez. Vamos a la pausa. Regresamos a los opinadores en par de minutos.